Lali que fue convocada para un recital en Uruguay que es el recital donde van a estar muchísimas mujeres por el mes de la mujer marzo mes de la mujer lo que pasa es que la intendenta de Montevideo fue cuestionada por la cifra que le quiere pagar a Lali Espósito también convocaron a Daniela Mercury pero bueno también hay una diferencia en cuanto a lo que le van a pagar y ya te digo cuanto era porque era cerca de 250 mil dólares 250 mil dólares estoy apartada 250 mil dólares a Lali o a Daniela Mercury no a Lali 60 mil dólares ¿Qué nos cobran esa? ¿Eso es un número? ¿Dólares? ¿Pero quién dice cuánto tiene que cobrar? No nadie dice nada nos sorprendemos Lali viene de Gerardo Meles es una artista recontra reconocida ya casi a nivel mundial 256 mil 478 dólares claro y 62 mil 387 Daniela Mercury y claro el escándalo es porque la intendenta de Montevideo está organizando ¿De dónde saca la platita? entonces lo que están diciendo es necesitamos otras cosas acá en Montevideo más que que venga Lali o con esa plata hacer otro tipo de cuestiones si la intendenta lo quiere pagar con la plata de su bolsillo es válido el problema es que utiliza los fondos de video yo creo que acá hay una doble lectura se le pega a la intendenta para decir cuánto cuánto cobra Lali y exponerla me parece que acá hay una doble lectura ¿Exponer a quién? a Lali por lo que cobra perdón ¿cuándo son las elecciones? pero recontra merece ¿cuándo son las elecciones? Mesbero en Uruguay no, ya pasaron las elecciones ¿ya pasaron? ¿qué le decís? ¿las presidenciales ya pasaron? ¿en la calle POU? ¿qué fue reelecto? no, pero es relativamente nuevo ¿en la calle POU? no, ¿por qué? ¿tiene cuánto? dos años la calle POU sí, pero ¿sabés qué pasa? que generalmente cuando pasan todo este tipo pero no hay renovación por ejemplo de intendencia vos decís que ahora hay no sé si están atadas a las presidenciales y mira, yo ¿qué querés que te diga? hay una ciudad también en una provincia en el 2024 son en el 2024 bueno, hay una ciudad en una provincia de nuestro país que va a hacer en conmemoración con los años de fundación de su ciudad un evento musical despampanante todo eso y las elecciones son en octubre chicos qué sé yo yo no sé si esto es realmente por el tema de la semana de la mujer el domingo en Punta Carreta sí entonces la idea es ¿cuánto sale esto? ¿cómo? ¿cuánto sale? y habría que ver Lali contratar a Lali no es barata por eso Lali 250 mil dólares un poquito más le van a pagar y a Daniela Mercury 62 mil dólares y es entrada libre y gratuita para todas las tengo entendido que sí tengo entendido que sí por eso es lo que están reclamando hay gente que está muy contenta porque va a ir Lali pero hay otra gente pero hay otra gente que está reclamando decir bueno toda esa plata que están destinando a un show me parece que la tienen que destinar a otra cosa en Montevideo que se necesitan otras cosas no se le está cuestionando cuánto cobra Lali por lo menos pagarle más Lali todo los ciudadanos igual la están pagando a la entrada quédense tranquilos que la entrada la están pagando igual porque por ahí quieren no gratis qué amor el municipio nos da este Joel yo me lo está pagando 250 mil una locura me llama la atención lo poco que cobra Daniela Mercury bueno es otra generación porque Daniela Mercury es una figura internacional es otra generación claro pero exactamente quizás de otro tiempo claro dicho con mucho respeto hoy vos ponés en la balanza y la mayoría de los jóvenes se vuelcan a Lali y no tanto a Daniela Mercury que me encanta como artista pero está en busca de todos Lali no hay duda que hoy Lali es la figura tal cual internacional que sobresale esto sirvió esto sirvió para que otros políticos obviamente le peguen a la intendenta de Montevideo diciendo por ejemplo hacer una fiesta millonaria con recursos públicos cuando hay 200 mil montevidenos sin saneamiento y niños que juegan entre aguas servidas es inmoral injusto y poco solidario Eduardo Sanguinetti dijo esto es indiferencia Montevideo se inunda cuando llueve super sucia calles arruinadas barrios sin veredas y le están pagando 250 mil pesos a la ley hay que ver que hace aprovecharon los políticos a criticar a la intendenta de Montevideo por supuesto por llevar a Lali ese fin de semana para que toque en la semana de la mujer hay que ver mucha plaza para Lali y además lo que sale montar este show porque no solamente lo que se le paga a las artistas sino toda la organización del evento y demás las luces el escenario todo eso también se contrata y hay que ver que postura toma Lali porque no creo que le interese estar en medio de esta polémica hay que ver que postura toma igual por eso a Lali le pagan que es como cualquier persona cuando te llaman para un trabajo tenemos tanta plata vos decís si o no obviamente podés aceptar si hay algo que te hace ruido decís que no pero a ver Lali dijo bueno voy y lo que cobra Lali nadie está cuestionando lo que cobra Lali por supuesto lo que están diciendo de donde viene la plata bueno me parece que tenemos otras cuestiones por otro lado otras personas contentas de que vaya una artista argentina Lali pide lo que ella cree que tiene que ganar y si hay alguien que se lo paga bien medio o sea es así pero a ver Lali es hoy una figura demandada que tiene que aprovechar ahora no solamente acá llenó un vélez obviamente que no va a cobrar dos más o dos en su cuenta está millonaria con L